Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo Soy Jorge Buso y esto es lo más importante Dirigentes sociales, líderes comunitarios, jóvenes, niños y cientos de personas caminaron a su lado por calles de la parte este de la ciudad como apoyo a los cuatro jóvenes estudiantes que realizan el recorrido denominado Trail of Dreams o Caminata de Sueños al llegar a Atlanta Si es Camino de los Sueños, Caminando de los Sueños Si, si, hemos caminado unas 600, más que 600 millas desde Miami Posteriormente los jóvenes recibieron una calurosa bienvenida en la iglesia First Econium Baptist donde fueron motivo de un sentido homenaje, además de recibir varios presentes incluido una carta de reconocimiento del alcalde Cassie Reed Pero la verdad es que en el camino encontramos mucho abuso a los emigrantes pero también encontramos mucho amor Con objetivos muy claros, Gabriela Pacheco, Carlos Roa, Felipe Matos y Juan Rodríguez saben lo que harán al arribar a la capital de los Estados Unidos No podemos esperar un día más Recuerde que esta y mucha más información está en nuestro portal de internet y al alcance de su celular en Aplanta la mano Hasta aquí con la noticia Siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta Les saluda Jorge Bus Informativo Atlanta En Telemundo Atlanta